Al principio solo creíamos que eran sumas, restas y todo eso, pero ahora sabemos que mates es diversión. Jorge nos lo explica y pues lo podemos hacer en grupo y pues así es como, ay tú, tú sabes como esto y es como un problema, pero divertido, un problema divertido no, ay es que esto. Yo di el año pasado primero y segundo y he notado una diferencia muy grande, no solo en la destreza del cálculo, sino en la manera de pensar, en cómo enfocan todas las clases, en cómo se cuestionan todo, en todas las reflexiones que salen. Innovamad te obliga a pensar, o sea, te dice por ejemplo, tienes dos números y un símbolo de suma y tienes que conseguir el 8, está 4 más 4, pero también está 6 más 2, 7 más 1, o tienes dos símbolos y puedes hacer muchas más opciones. Ejercicios o propuestas que tienen que ver con comparar o explicar qué haces o con plantear una conjetura, lo acogen con mucha más naturalidad, no es de repente un problema, un conflicto en el aula, es como, no, pero esto para qué sirve, ya están acostumbrados al lenguaje. Ha pasado de ser una materia de rechazo a conseguir que tanto alumnos como profesores estén deseando tanto impartirla como que se la impartan. En Innovamad tienes muchísimas estrategias, ya sea recta numérica, ya sea en torre por descomposición, ya sea con material manipulativo, pintando o directamente en torre, algoritmo tradicional con las llevadas. Y con el método tradicional te encontrabas, yo esto no lo sé hacer y no lo sé hacer. Y ves en los niños la cara de satisfacción de, aunque no estoy trabajando exactamente lo mismo que tú, yo también lo estoy consiguiendo. Creemos que ayuda muchísimo a uno de los pilares de nuestro centro, que es la atención individualizada del alumno. Que puedas atender al alumnado con necesidades educativas especiales o únicamente por su perfil, nos aporta muchísima tranquilidad. En el bachillerato internacional las pruebas exigen un nivel muchísimo mayor, en matemáticas especialmente, tienen que pensar como un matemático. O sea, tener que plantear conjeturas, hacer demostraciones, si ya sabes quién es Ruffini porque te lo ha explicado alguien y has jugado como jugó Ruffini, pues lo vas a tener más fácil. La práctica digital, por ejemplo, es un juego que tú al final no te das casi cuenta de que estás haciendo mate. Tienes que encontrar una suma que dé este resultado con estos cuatro números que te damos. Pues eso también me parece más divertido porque me gusta encontrar la solución. Es que la práctica digital a mí me ha encantado porque hacerlas todas las semanas, cosas nuevas, tienes una flor. Tienes que ponerla en el nivel que dé la suma, la multiplicación, mucho más divertido. Nosotros trabajamos en sesiones de 45 minutos, hacemos una a la semana y están trabajando los 45 minutos con la aplicación. Es decir, están 45 minutos trabajando ejercicios de matemáticas. Si yo pensase en hacer 45 minutos de ficha, 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 no lo harían, no querrían. Y en cambio con las tablets están deseando que llegue el día de tablet para trabajar matemáticas. Pero lo bueno es que no es que solo juegan, es que trabajan, aprenden y al ser autoadaptativa la aplicación les va dando ayudas. Sobre todo lo que noto es una especie de deseo que tengo de, que lástima que no vengan los alumnos este año con más innovamata a sus espaldas.